La avalancha de renuncias a buscar la reelección deja el futuro del Congreso en el aire. A 4 de diciembre, 29 representantes y 7 senadores han anunciado que no defenderán su escaño en las próximas elecciones. Amigos, un total de 36 legisladores han anunciado, a 4 de diciembre, que no buscarán la reelección en las elecciones de 2024. Así, 29 escaños de la Cámara de Representantes y otros 7 del Senado tendrán seguro un nuevo ocupante. En ambos casos, la mayoría de los casos se trata de retiradas de puestos políticos 14 representantes y 6 senadores. El resto competirán por un escaño en la otra Cámara, por el puesto de gobernador en su Estado o incluso por la Presidencia Federal. Por partidos, los demócratas son quienes abandonan en mayor medida 20 en la Cámara y 5 en el Senado. Noviembre ha sido un mes especialmente intenso en el anuncio de renuncias a tratar de mantener el escaño. Según recoge Bayopedia, hasta ocho representantes y dos senadores anunciaron su adiós durante este mes. El carrusel de salidas comenzó el mismo día 1, cuando los representantes conservadores Ken Buck y Ken Buck y Ken Granger hicieron pública su decisión de abandonar el Capitolio. En declaraciones a Just the News, el analista presidencial Kao Kondek, redactor jefe de la bola de cristal de Sábato, apuntó que la mayoría de los asientos que quedan libres no supondrán un cambio radical puesto que los votantes son fieles a un partido en estas circunscripciones. No obstante, el número de los escaños que podría cambiar de bando podría suponer un vuelco en la primacía de las cámaras. Dicho esto, los demócratas tienen más escaños abiertos competitivos que defender, tienen cuatro que calificamos como moneda al aire o inclinación demócrata, mientras que los republicanos solo defienden uno, donde habrá una elección especial tras la expulsión de George Santos. La ya no tiene tanto valor electoral como antes, pero los demócratas tienen un poco más de carga a la hora de defender escaños abiertos, al menos por ahora. Seguramente habrá más jubilaciones en el futuro. Y es que, además de los 25 legisladores que renuncian a continuar en un cargo público, 11 representantes, 9 demócratas y 2 del GOP anunciaron su candidatura para tratar de obtener un asiento en el Senado en la próxima legislatura. Un senador el republicano Mac Brown por Indiana y una representante la demócrata Abigail Spanberger por Virginia pugnarán por ser los próximos gobernadores de sus respectivos estados. Patriotas, aparte del demócrata Dean Phillips, que tratará de convencer a su partido de que es mejor basa que Joe Biden como candidato a la Casa Blanca, dos representantes de Carolina del Norte el conservador Dan Bishop y el demócrata Jeff Jackson se medirán por el puesto de fiscal general en su tierra. Entre las razones que han esgrimido quienes han dado un paso atrás es el hastío con la política actual, o el deseo de pasar más tiempo con su familia. En el caso de un legislador republicano que no quiso dar su nombre, incluso el motivo principal era estoy cansado. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.